bueno pues el día de hoy nos encontramos aquí afuera del 7-eleven vinimos acá por estos tickets estaba un poco inseguro que irán a la licor pero aún no abre entonces agarramos el de frenzy como cuando el de frenzy estos son de dos libros diferentes compramos desde el 8 agarramos 5 compramos desde el 8 hasta el 12 vienen siendo 5 tickets y de otro paquete que ya menos se terminan agarramos del 91 hasta el 95 recuerden siempre los tickets principales del frenzy son los buenos 34 35 de 9 500 y compré este porque no tenían el de 100 y 200 dale vamos a comenzar con el 91 un libro completo de este yo creo que la siguiente semana que entra todavía no estoy muy seguro yo creo que mejor voy a esperar primero los tickets nuevos que van a llegar y después lo estaremos 37 36 y 39 y que noventa y uno que alrededor tíquet noventa y dos 43 y 31 38 y 35 este no trae 100 sale 50 y 14 tíquet noventa y dos tíquet noventa y dos tíquet noventa y dos vamos a ver el tíquet noventa y tres tíquet noventa y nueve y siete tíquet noventa y seis tíquet noventa y cinco tíquet noventa y tres tíquet noventa y tres vamos con el 94 línea blanca tíquet noventa y cuatro vamos con el último de este paquete que viene siendo 95 quedan cuatro tickets nada más a lo mejor vamos por ellos todavía no estoy muy seguro entonces ya no creo que suelte nada más estos dos dólares tíquet noventa y cinco quedan cuatro entonces es muy poco probable que tenga algo ahí vamos a comenzar con el número ocho que he sido uno de mis números que me ha traído buena suerte no todas las veces pero ha funcionado 28, 30, 34, 13 y 42 vamos a ver en esta ocasión no voy vamos con el tíquet nueve vamos a ver en esta ocasión Ticket nueve, perdedor. Vamos con el ticket diez. En este ticket no he visto si sale un solo número acá por el 200, lo he visto por el 30 y nada más. 31 y 7, no, vamos por 50, 9 y 16, no, 38, 29, 14, 34 y 30, nada. Nos quedan nada más dos tickets, ticket 11 y ticket 12. 29, 14 y 41. Y nada. Vamos con el ticket 11. Vamos a ver si este es bueno. 9, 8 y 35. 37, 43, 42, 36, 15, 39. 39, 33, 34 y 32. Salen estos cinco salieron perdedores. Recuerden que este ticket viene así. He llegado a perder hasta 7, hasta encontrar algo bueno. O digo, algún ganador. Ticket 34. Vamos primero a buscar un multiplicador o un símbolo. 34. El número del ticket. 35, esto es 39, no lo confundí. 23, lo tenemos al revés. Y 21. Nada. Sale el ticket 34. Perdedor. Vamos con el ticket 35. Línea blanca. Vamos a ver si nos adivinan en esta ocasión. Nada de multiplicadores y nada de símbolos. 1, 2, 3, y sale. Vamos con el último ticket que es de 20 dólares. El Lucky 7. Números a ganar. 41, 4, 29, 33, 28, 34, 6. O algún multiplicador. Para elable mercado. El черванcio. Lo vale. Lee. Lo vale. Lo vale. Va a hacerlo ni en cuenta. no con la última línea y nada bueno pues hasta acá el video nomás obtuvimos esos dos tickets de ganancia vamos a ver si nos va mejor en el próximo video, vamos a ver que tickets conseguimos y vamos a estar esperando los nuevos bueno hasta acá el video, muchas gracias bueno pues al parecer se nos pasó algo aquí en el Frenzy 34, 28 y 44, oh 44 acá por un ticket iba a ir a comprar los demás recuerden que empezamos del 8 al 12 lo bueno que no fui al final decidimos ir por el otro se acuerdan que nos habíamos quedado en el 12, en el 9 ganamos un ticket y miren siempre rasco primero los precios para ver cuáles son más probables y aquí tenemos el 33 ese no trae 30 dólares entonces ya sabía que iban a ser los 50 pero tenía el 44 que iban a ser los 100 y el 16 pero no, no fue así y aquí tenemos el 35 35 acá y 33 nos dio 50 dólares en el ticket 13 y fui también por estos últimos bueno, saca el video bueno, es la segunda vez que encontramos el número 10 en la parte de arriba bueno, al menos a mi esperaba que fuera algo bueno pero salió el 26 por un ticket y también compré este en el 97 compré el 96 no, 97 98 y 99 solamente traía un ticket y en el 95 también traía un ticket y decidí cambiarlo por este van en el 19 y me salió el número 37 por 8 es la primera vez que me sale este número bueno, digo los 8 dólares pero este trae 40 dólares nos tienen que aparecer otros 5 y si tenemos suerte nos van a aparecer los 75 siempre bien acompañado pensé que era 34 pero no hay que no alejar tantito más la pantalla tuvimos suerte también en el frenzy de 200 encontramos 50 dólares ahorita 4 nos falta nada más 1 entonces van a ser los 100 dólares 1 2 3 4 que viene siendo ah no todavía falta todavía falta 1 me equivoqué hice mal mi mi cuenta nos falta un 8 y ya con estos 10 serían los 50 un 33 ya me había emocionado pensé que eran los 100 el 1 que tonto salen fueron 75 en el ticket 19 al menos ya no son los 50 y muy buen premio 2 3 2 2